Rubén, bienvenido al programa y gracias por aceptar la invitación. Siempre un placer, Carlos, y bueno, siempre a gusto conversar un tanto de los estudios que realizamos y bueno, abierto a las preguntas que tengas ahí en realizarme. Vamos a comenzar a revisarlo y perdóname lo rápido de entrar de una vez en materia porque quiero aprovechar cada minuto. Estamos hablando de un trabajo hecho, vamos a mostrar de inmediato los datos técnicos de este reciente trabajo realizado por Mega Análisis, el tamaño de la muestra, 1027 personas. Luego tenemos el objetivo del estudio, investigar y conocer la actualidad de la situación social, económica y política y de servicios públicos, el ámbito geográfico, la capital y los 23 estados. El mecanismo de recopilación es lo que llaman en lenguaje estadístico tracking telefónico a teléfonos residenciales y móviles y aquí tienen ustedes el nivel de confianza y el margen de error. Y voy de entrada a lo que mucha gente, Rubén, está criticando. Hay gente que piensa que los políticos de oposición, que el gobierno en Venezuela no ha cedido, voy a decirlo en términos coloquiales, que no se ha salido del régimen chavista madurista porque hay una componenda entre factores de oposición y el régimen, incluso que llegan a recibir dinero. Voy a colocar el gráfico en pantalla mientras tú nos explicas un poco de lo que se trata. La pregunta dice, ¿usted cree que existen políticos, empresarios y actores de oposición que reciben dinero y favores del chavismo para que el chavismo se mantenga en el poder? El 75,9% piensa que sí. Eso es correcto, Carlos. Y esta es una mayoría incontrovertible que no tiene dos días. Apenas hay un 11,8% que opina que no, otro 12,3% que no sabe o no responde. Esta es una pregunta que hemos realizado desde distintas perspectivas, pero buscando siempre el hueso sobre la opinión de los venezolanos a esta idea. Y desde, si mal no recuerdo, hay una gráfica con la tendencia histórica a esta pregunta que siempre hemos realizado, que muchas veces hemos realizado. Y desde septiembre del año 2016, esta idea comenzó a hacerse mayoritaria entre los venezolanos, en unos momentos con mayor proporción que en otros. Pero esa idea, si yo pudiera precisarla, nace o sea trinchera en el colectivo nacional a partir del 1 de septiembre del 2016 con aquella gran megamarcha o toma de Caracas que tuvo mucho auge, mucha publicidad, y el día del evento como tal terminó en confusión, discusión y la gente a su casa. Ese día parece que hubiese un parte de agua entre los venezolanos y el pensamiento de que hay políticos, empresarios y actores que de alguna u otra manera coexisten con el chavismo, se benefician de este estado de cosas que suceden en el país y siguen allí ejerciendo desde la parcela opositora. Quiero pasar a la otra lámina porque es quizá la más determinante de todas. Y es la que dice, ¿usted cree que con Maduro y el chavismo en el poder Venezuela podrá tener un futuro de progreso, esperanza y lleno de posibilidades? Un contundente 73,1% dice que no, que no se tiene futuro con el chavismo. Pero a pesar de que el 73% de la población piensa que no, no ha habido quien lo capitalice, Rubén. Es un punto muy importante del que estás tocando, Carlos, porque esto es una mayoría que no tiene dos días. Esto es una mayoría que tiene mucho tiempo. Es una mayoría que al mismo tiempo ha sido atemorizada, ha recibido miedo, ha recibido acciones que generan miedo y por otro lado ha sido desmoralizada producto de los intentos y los fallos, entre comillas o sin comillas, de los factores de oposición. Entonces es una mayoría contundente que a su vez forma parte de otro grupo muy importante que rechaza el socialismo. Hay un target, si lo vemos desde el punto de vista publicitario o de mercadeo, hay un target masivo e inmenso de venezolanos desde hace rato que quieren que le hablen que se acabe el chavismo, que se acabe el socialismo, que vayan presos los que han robado. Hay un target que va hacia esas líneas. Pero cuando ha escuchado de repente en factores importantes y protagonistas de la oposición discursos sobre amnistía, discursos sobre diálogos, discursos sobre que el problema no es ideológico o no atacan al socialismo o no atacan el modelo de forma de hacer gobierno, esa mayoría existe, pero no siente empatía, se siente engañada, se siente defraudada y obviamente hay un golpe moral que no estamos colocando en este estudio que es el porcentaje de venezolanos que se han ido. Hay un 60% de hogares que manifiestan tener uno o más miembros de su hogar fuera del país.